¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo reventé? ¡Buah, qué putada, tío! Si llegamos a haber cogido bien el punto del... ...del dron... ...lo hubiéramos ganado. Allí en el punto. No ha matado más, eh. Pues, a ver, me lo he dicho antes. No, no, o sea, te digo a ti, eh. ¿Cómo te gusta que te toco los huevecillos, eh, hijo puta? La cabeza es el curo al perro, y como tiene los huevos colgando... No, a mí no me importa, como si son dos, voy a ir a saco y voy a ir. Hostia, como es postea un. Bad boy, bad boy, vatico o medio. Bad boy, vatico o medio. Mami no mira, vatico o medio. Buah, chaval Esto se merece franca Hostia Buah, casi me doy un cuigazo ahí Mala gente, tío, el pavo, tío Toma, franca Oye, bomba que es, que es, que es, que es, que es, que es Ahora lo invito yo a la bomba, a ver, tío Ah, pero se llega aquí Si, seguro Campeando Solo se jugar campeando Porque campear es lo mejor Y le disparas en el tobillo Y se cae en el suelo con todas las tripas fuera Y de esa ya es una foto Con todo esto y con todo otro Ojo Oye, me mató Pensó que el pavo iba a ir por derecha y a ir por medio, ¿no? Oye, tío Oye, tío El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente asegurado Y me como la granada, chaval El pavo este El pavo este Punto se viene que iba a sobrevivir Yo lo reviento Y ahora le meteré otro kit Toma otro kit Te reviento con una mano izquierda y con la derecha Oye, qué más malo que pegar a un padre Toma otro pancazo Espero que esta canción No sea un número uno de los cuarenta principales Porque no Me saco todavía un goliath Estoy campeando en una esquina ¡Ojo! No, deja que capture Así me saco un goliath Este pavo está sufriendo Cuatro contra uno ¡Qué fácil es criticar! ¡Qué fácil es echar la culpa a los demás! Tengo pulgas en la cara Me gustan las pulgas Bueno, yo tiré un buen rato la partida sin verlo Está campeando Pues ni si alguien se me está escuchando Quiero que sepas que mañana Cuando vayas a hacerte el huevo frito El huevo no va a estar vacío Va a haber un polluelo muerto Oye, Maye, ¿qué hay que hacer entonces? Invitará al bomba, ¿no? No, espérate Va a invitar al chat, a ver qué dice Es que chavales he jugado con nosotros No, no, ahora estará con gente Una TS Una screen pero Asignación automática, supongo No, no Que aquí jugamos de todo Vale, vale Oye Ellos son cuatro Vamos a jugar una TS si queréis Bueno, nosotros por lo menos vamos a jugar una TS Si os quedáis Si os quedáis mejor Así somos cuatro por cuatro Una 8S Una privada No, yo también Pero Vamos a jugar porque Bueno, por lo menos nosotros queremos jugar Si no queréis jugar pues Le invitaremos a otra gente Está con Está con tres más, tío Me suena a algún nombrecillo por ahí Pero como son dobles cuentas, no Echamos un dos para dos entre nosotros Y de paso me hago las clases Que las tengo todas mal Bueno, yo creo que esta gente no suele ser de ¿A qué canal tienes? Espérate que estoy haciendo las clases Bueno, yo creo que esta gente no suele ser de